Eso, eso, eso. Sin ti. ¿Pues vas a cantar más? Canciones de esas. Sí, canciones de esas. Sí, canciones de trío que fue con lo que me inicié. Canciones de trío de... Sin ti. No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí De don Pepe Gisler. Sin ti. El pintor musical de México. ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí? Tantas canciones que tiene don Pepe Gisler. Qué bonita voz. Muchas gracias. Sobre todo el arte de improvisar, Lili, Sandra y Chadi. Sobre todo que ahorita los talentos de Oiga no es por echarles, pero usted es un ejemplo para mucha gente que va comenzando en la música. Sobre todo que ahorita ese feeling, porque usted sí siente las canciones. Ahorita ya ve que el reggaetón y todos los que son padres. Tenemos aquí nuestro viernes de perros siempre. ¿Verdad, mi Lili? Claro. Pero aquí la cuestión es de que ahora con este tipo de canciones son para siempre, para toda la vida. Muchos ahora de nuestros abuelos que nos están viendo en pantalla están con tanta nostalgia, señor. Sobre todo que usted sí sigue presentando en muchos lugares del centro de la ciudad. Así es. Activo, sí, usted. 250 canciones por semana son las que canto después de 50 años. Aparte de eventos particulares. Esas canciones las canto porque trabajo 20 horas por semana en tres lugares diferentes aquí en Monterrey. Y más de 50 años de carrera que mucha gente dice, oye, suena 50, pero verlo sobre todo con la voz tan cuidada como lo dice Ramiro, tanto joven que dice, bueno, lo vemos como, puff, así, pasó rápido. Pero gente como usted de trayectoria, gente de trabajo que dice, oye, es mi trabajo y es mi pasión y lo disfruta tanto que ya lleva más de 50 años de trayectoria. Sí, cómo no. ¿Cuál es la canción que lo identifica a usted? Todos tenemos una canción que es de nuestra carrera. Sí, sí, cómo no. La primera grabación que hice es Que Cosa es el Amor del poeta José Antonio Zorrilla y del melodista de México Gabriel Ruiz, jalisciense. Es una canción que tiene una anécdota muy hermosa. ¿Está fea? Sí, cómo no, es esta. Cuando las horas pasan lentas En mis momentos de agonía Despierto sueño noche y día Y me pregunto ¿Qué es el amor? ¿Era fue la primera grabación que hice? La primera grabación. A los 22 años de edad. Y bueno, a pesar de que ya lleva 50 años, usted sigue estrenando canciones nuevas. Y que, por supuesto, hoy no va a ser la excepción y también nos va a estrenar. Hoy estrenamos una que hice hace unos meses. Hoy la vamos a estrenar. ¿Y qué le parece si nos canta una canción? La primera que trae ahorita en su repertorio. ¿Qué le parece la de Bonita? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Es un tema tradicional. Y le pedimos a la gente que si quiere alguna canción pues que nos marque. Del 60 para atrás es difícil que le falle. Vámonos con la primera canción. Bonita. Para mi paisano querido Augustolio que están viendo el programa para toda su familia que estuvimos ayer. Ayer trabajamos de 2 a 5 y todavía fui a un evento particular. ¡Qué maravilla! Esas son ganas de trabajar. ¡Adelante! Bonita Como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto rodado Por un hondo placer La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas Que tu orgullo forja para mí Bonita Haz pedazos tu espejo Para ver si así dejo De sufrir tu altivez La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas Que tu orgullo forja para mí Bonita Haz pedazos tu espejo Para ver si así dejo Para ver si así dejo De sufrir tu altivez De sufrir tu altivez De sufrir tu altivez De sufrir tu altivez Bonita De sufrir tu altivez De sufrir tu altivez Padrísima canción Excelente De sufrir tu altivez De sufrir tu altivez De sufrir tu altivez